Producción es Angelito Un burrito y no tiene compañera La que lo acompaña es una preciosa yegua Un burrito y no tiene compañera La que lo acompaña es una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Está muy grandota para que sea mi amada El burro le dice a la yegua condenada Está muy grandota para que sea mi amada Y voy a crecer, tú no vas a ver Una simachito vamos a tener Y voy a crecer, tú no vas a ver Una simachito vamos a tener Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompaña es una preciosa yegua Tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompaña es una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Está muy grandota para que sea mi amada El burro le dice a la yegua condenada Está muy grandota para que sea mi amada Y voy a crecer, tú no tiene compañera Una simachito vamos a tener Y voy a crecer, tú no vas a ver Una simachito vamos a tener Tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompaña es una preciosa yegua La que lo acompaña es una preciosa yegua Ya que lo acompaña es una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Estás muy grandota para que seas mi amada El burro delicia, la lengua condenada Estás muy grandota para que seas mi amada Y voy a crecer, tú lo vas a ver Un lastimacito vamos a tener Y voy a crecer, tú lo vas a ver Un lastimacito vamos a tener ¡Hasta que se acabe!